Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube, Miss Art Blue, mi nombre es Miss Betty. Un gusto poder compartir contigo un proyecto más. Estamos cerca a las fechas de San Valentín y quiero enseñarte a hacer una sencilla tarjeta, toda hecha en cartulinas, súper práctica. Yo soy fan de Snoopy, me encanta mucho este personaje, es mi favorito. Así es que esta vez lo voy a representar. No soy de hacer personajes, la verdad, pero este me roba mucho la emoción de hacerlo, me encanta. Y aparte que pensé algo práctico, que no te ocupe mucho material y que te sea lindo, llamativo y que a todos guste. Blanco y negro, colores muy sencillos de conseguir. Y bueno, un poquito de color rojo y rosa para que puedas decorar tu tarjeta. Muy bien, como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis para esta idea y mucha más. Regálame un me gusta, compártelo con tus amigas, con tus amigos, para que puedan tener algo lindo hecho a mano. Muy bien, no te olvides, activa la campana de notificaciones para que estés al día en mis últimos videos tutoriales. Vamos a hacer dos proyectos más por San Valentín. Bien, empezamos a trabajar. Puedes hacerlo en papel arcoiris. Puede ser, ¿bien? Por ejemplo, yo para mi corazoncito estoy consiguiendo cartulina porque tiene que ser durita para poder manipular. Pero para los interiores estoy utilizando papel arcoiris. ¿Qué pasa? Que el papel arcoiris tiene los colores más fuertes, más chillones, más variedad. Un poco que las cartulinas son opacas, ¿es cierto? Y pues es solo una recomendación si lo puedes conseguir. Inclusive si tienes cartulina estampada, quedaría fenomenal. Muy bien, empezamos a trabajar. Vamos a decorar. Son dos piezas de corazón. Bien, esto vamos para la parte de la tapa. Recuerda que los moldes se te envían de forma gratuita siempre que tú envíes la foto de tu comentario hecho en mi canal de YouTube. Bien, envía la foto al inbox de la página. Y yo te dejo tu moldecito. Bien, una recomendación. Cuando vas a trabajar con papel arcoiris, es más delgarito. Se recomienda trabajar con silicona líquida o con pegamento UJU. No te recomiendo. Obviamente esto lo van a hacer los pequeños. Así es que trabajamos bien con este material. Bien, si tu maestra lo vas a hacer tal vez para tu muestra, que se yo. Esta parte te la recomiendo con silicona. Líquida, porque la pistola va a pasar que te van a dejar en relieve los garabatillos de la pistola al secar. Bien, yo aquí le estoy poniendo una silueta y la otra la voy a decorar con tijeras de borde, si es que tienes. La puedes utilizar pues para que tenga un poquito más de detalle en sus bordecitos. Es opcional, bien. Si tú deseas, si tienes lentejuelas doradas, puedes colocarlas. Si tienes escarcha, puedes decorar. Si tienes brillo glitter, puedes hacer más bonita la tarjeta que yo te estoy presentando. A los niños les encanta pegar. Tal vez les puedes conseguir o comprar esas figuritas metálicas de corazones. Estrellitas, bueno, es opcional. Bien, le pego aquí el corazón. Y vamos a hacer algo para que la tarjeta se pueda abrir. Vamos a hacerle un pequeño corte, ¿está bien? Pego acá. Bien, ahora vamos con tu regla. Vamos desde donde empieza la unión de los corazones a la punta, aquí. Vamos a marcar con un lapicito bien suave nada más o con un punzón. Y vamos a partir por la mitad el corazón, ¿bien? Y acá, si tú deseas, pues puedes colocar la inicial de una persona y la inicial de la otra a la que tú deseas regalar. Tal vez es mamá y papá. Tal vez es para una persona especial. Puedes colocar las iniciales. Es una idea, ¿no? Que se juntan los corazones siempre. Ahora, vamos con la parte del fondo. Vas a colocar aquí la tarjeta con las dos partes para poder formar la tarjetita. Bien, vamos a ver en nuestros materiales. Vas a ver que te voy a pedir en la lista, perdón, en tu hojita de moldes, estas dos tiritas. Las vas a doblar por la mitad, ¿bien? Vamos a formar como unas bisagras. Bisagras, esa es la palabra. Bien, y las vamos a pegar aquí por detrás, ¿está bien? Para que me permita abrir mi tarjeta. Y esta parte va unida aquí, ¿bien? Para esta parte, para que pegue un poquito más rápido, yo voy a trabajar con pistola. Pero tú sigue trabajando con silicona líquida, si es que el pequeño lo va a trabajar, obviamente. Bien, acá le pego la bisagra y lo coloco encima del corazón. Porque tiene que pegarse en la posición correcta para abrir. Eso quiere decir que tú tienes que pegar alineando con la base, ¿está bien? Bien, y lo mismo haces con el otro pedacito de corazón. Muy bien, vamos a terminar. Muy bien, ya tengo pegadas las dos piezas que abren y cierran mi tarjeta. Y bien, por dentro no puede quedarse estas bisagras, pues se van a ver mal. Yo te recomiendo pues que le pegues una tapa más de corazón en cartulina o papel arcoiris. Ojo, aquí yo no recomiendo nada de foamis, todo cartulina y papel. O si deseas, cartulina estampada, pero un color clarito porque tú vas a escribir encima. Muy bien. Ya esto un poquito que te da a tapar las bisagras. Muy bien, ahora cerramos y ya está mi tarjeta. Repito, decórale, pégale brillos, stickers, lo que tú desees. Bien, vamos a hacer a Snoopy. Yo tengo acá ya la pieza cortada. Y si lo puedes visualizar con un punzón, le he marcado la parte donde va la oreja. Para yo saber dónde voy a pasar mi marcador indeleble. Entonces, vas a conseguir cartulina negra. Todo es cartulina, cartulina. Bien, y esta vez lo voy a pegar con, bueno, con pistola porque es más gruesita. No estoy utilizando acá la silicona líquida, pero el niño sí va a tener que utilizar silicona líquida. Bien, estoy pegando y estoy procurando que quede planito, planito. Ahora, cuando tú vayas a recortar, tienes que procurar dejar un filito negro. Recuerda que Snoopy está totalmente delineado de negro. Es una caricatura muy sencilla, pero el negro le da el contraste. Entonces, procura no hacerlo muy grueso, ¿está bien? Procura que tu corte sea parejo para que el contorno negro sea para todos los bordes igual. Bueno, bien, ahora sí vamos a terminar de hacerle su corte. Vamos a utilizar marcadores indelebles, delgados, de punta delgada. Por favor, no me consigan una punta muy gruesa, sino va a quedar muy marcado, muy abierto los trazos. Bien, yo acá ya he terminado de delinear, al cortar, estoy haciéndole el borde negrito. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo con las demás piezas para tenerlas todas listas y poder trabajar. Lo vamos a hacer a las manitos, ¿está bien? Yo acá ya lo tengo avanzado, pero en uno es para que tú veas que es el mismo proceso. Y cuando hagas las patitas, recuerda, una patita va para el lado derecho y la otra va para el izquierdo. No pueden haber dos patitas a la misma dirección. Igual con las manitos, ¿está bien? Mucho cuidado con eso. Pegarlo a la cartulina negra y bordearlo, ¿está bien? Bien, vamos a terminar de hacer los cortes y tener todas las piezas juntas para poder armar. Una vez que tengas todo listo, créeme que el proceso es recontra fácil. Simplemente es darle la posición correcta para que tengamos a nuestro Snoopy listo. Bien, yo voy a terminar de hacer los cortes. Acá está, esa es la otra patita. Bien, termino de costar y empiezo a hacer las marcas. Terminé. Un buen marcador indeleble. A ver, estas son las dos patitas y simplemente le hago las líneas, ¿está bien? Procura. Marcarlas bien. Va una y la otra, obviamente tiene que ir a la otra dirección. No utilices plumón grueso, vuelvo a repetir. Bien, ya tengo aquí mis dos patitas separadas. Ahora vamos con los deditos. Cada uno va a una dirección diferente. Así es que esto es muy importante. Esto está dibujado en los moldes, no hay forma que te equivoques. Solo tienes que copiar las líneas y si deseas lo marcas con un punzón colocando la hoja de moldes encima de la cartulina. Para que lo puedas copiar tal cual. Bien, ya tengo patitas, ya tengo manitos. Vamos por la parte principal. Vamos a pegarle la pieza de la oreja. ¿Está bien? Y como te comentaba, yo tengo aquí ya listo la marca de la oreja. Entonces, simplemente tengo que pasarle el marcador con mucho cuidado. Para que puedas definir bien el contorno, la separación de su orejita. ¿Está bien? Una vez que esté marcadito, bien, ya puedo pegarle su orejita. Lo bueno pues que este personaje te ocupa pocas piezas. Así es que te vas a animar a trabajarlo. ¿Bien? Ahora vamos a pegarle su naricita. Bien, vamos a pegarle su naricita. ¿Está bien? Pegamos por detrás. No muy sobresalido, te vas a guiar del molde, la posición. Y vamos a hacerle el ojito. ¿Bien? Acá lo marco con lápiz. Y voy a marcarlo con este plumón que está un poquito más gruesito para poder delinearlo mejor. Tal vez con un plumón más delgadito le hago las partes de los bordes. Que definan mucho mejor la forma del ojito. Voy a respetar el diseño. Voy a respetar el diseño. Snoopy no lleva ningún punto blanco. Lleva una ceja salida, pero la voy a marcar apenas. Y la boquita mayormente siempre es media movida. Así es que la voy a hacer tal cual, respetando el diseño original. Es todo. ¿Viste? Es que sencillo ha quedado. Vamos a pegarle y luego le hacemos el punto blanco. Colocamos en nuestra tarjeta abierta por detrás. Aquí va pegada la cabecita. El cuello nos sirve como tope, ¿vale? Lo pegamos ligeramente inclinado. Casi, casi inclinado. Apenitas. Y estamos tapando un poquito la orejita de la parte de atrás. ¿Está bien? Apenas, apenas. Bien. Ahora, esperen que acá se me embarró un poquito. Ya salió. Y vamos a pegarle las manitos como si estuvieran sujetando la tarjeta. Bien. Esta es la posición clásica de Snoopy y he querido tratar de hacer esa, que es la más representativa, que se le ve su naricita a un costado. Bien. Pego aquí las manitos y le pego las patitas, una a cada lado. Bien. Si tú deseas dejarlo así como está, queda fenomenal. Si tú deseas aumentarle las patitas, ya lo colocas. Bien. Pero te voy diciendo que solo con manitos se ve bastante bien. Te doy opciones y ya tú ves cuál te gusta. Siempre tiene que haber un poquito de separación en la parte de acá. Bien. Eso recuerda. No tienen que estar totalmente juntas. Él está parado sosteniendo su tarjeta de San Valentín. Muy bien. Y lo que queda, ahora acá se me ha quedado un poquito. Vamos a abrirlo con cuidado. Bien. Vamos por este lado. Y vamos acá que se me ha pegado un poquito a la hora de pegar el cuello. Bien. Y ya puedes abrir y cerrar tu tarjeta. Colocas un mensaje muy bonito. Lo que tú desees para la persona a quien tú desees regalar esto. El mensaje que tú desees escribir. Yo, por ejemplo, aquí he colocado por dentro. Eres mi amor. Colócale las iniciales. El nombre de la persona que tú desees obsequiar. Eso ya es tu gusto. El nombre de tus niños. El nombre de lo que tú desees. Bien. Ahora te dejo trabajar. Haz muchas tarjetas de San Valentín para esas personas especiales que tú quieres. Y con material súper sencillo, accesible y que no te desanimes a hacerlo. Algo hecho a mano, pues vale muchísimo. Claro que sí. Y mira que con este personaje que se roba, se roba bastante las sonrisas. Porque es súper tierno. Ay, a quien no le guste Snoopy. Espero les guste. Bendiciones a mil que tengan un lindo domingo. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.